Cuando doy con mis huesos, cuando están haciendo el sol Dormimos poco y mal, quemando la sanud Para llegar aquí a mi infierno, con fe cantaré de nuevo Que estarás haciendo tú Cada día un concierto, un ensayo, una tensión Que controlo sabiendo, es mi vida, no me lo No hay drama ni cantón, soy loco de excesor Sé más por ver lo que por miedo, pero empiezo a echar de miedo De aquí vivo entre los dos Vivo en la carretera, dentro de una luz Vivo en la carretera, a bañar un blues Vivo en la carretera, siempre vivo hacia el sur Vivo en la carretera, luz en el autobús Si pudiéramos parar un minuto más, necesito telefonar Si pudiéramos dormir unas horas más antes de empezar el hogar Siento que el equipo aquel nunca suena igual Que el misterio habrá Si podemos conectar lo demás, se puede olvidar Que el misterio habrá Al batterado, nueves sed Lo mismo Lo mismo Yo Lo mismo Yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!